Ya es oficial, James Mangold será el director de la quinta entrega de la saga de Indiana Jones, una nueva película que protagonizará Harrison Ford, y que en principio, y como las cuatro entregas anteriores de la franquicia, iba a estar dirigida por Steven Spielberg, quien finalmente participará en el proyecto solo en calidad de productor. Fue otro productor de la saga, Frank Marshall, quien confirmó que Mangold se sentará en la silla de dirección de un filme que, tras los últimos retrasos provocados por la pandemia de coronavirus, no tiene previsto su estreno hasta julio de 2022. Las entregas anteriores de la saga convirtieron al arqueólogo, encarnado por Harrison Ford, en uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, y recaudaron casi 2 mil millones de dólares en taquilla.